Si todavía no conoces este truco de limpieza, deberías ver este video hasta el final. Seguramente también sabrás que tu fregadero de acero inoxidable no tiene muy buen aspecto. Tiene bastantes manchas de cal y también está muy sucio en general. Y precisamente por eso, te muestro un ingenioso método para volver a limpiarlo. Para ello, necesitas ácido cítrico. Ponlo en un bol pequeño. El ácido cítrico es una forma maravillosa de eliminar la cal. Ahora añadimos una pequeña cantidad de agua. Luego lo removemos todo bien hasta que se convierta en una buena pasta. A continuación, te enseñaré un truco ingenioso para potenciar aún más este poder de limpieza, de modo que quede limpio aún más rápido. Pero antes, debes esparcir el ácido cítrico en tu fregadero de acero inoxidable. Coge una esponja y esparce un poco por todas partes. Hazlo por todo el fregadero. Y luego viene el segundo paso, para el que necesitas papel de aluminio. Es decir, yo utilizaré aquí film transparente convencional. Pero también puedes usar cualquier tipo de bolsa, cualquier cosa hecha de papel de aluminio. Coge el film transparente y lo extiendo en el fregadero. Asegúrate de que quede bien presionado. Ahora debes dejar el fregadero solo durante unos 30 minutos. Durante este tiempo, el ácido cítrico puede hacer su trabajo. Una vez transcurrido el tiempo, retire el film transparente del fregadero. Ahora coge de nuevo la esponja y pásala con cuidado por todo el fregadero. Y ya puedes ver que aquí ya se ha hecho la limpieza. Eso significa que ha desaparecido toda la cal. Y también las manchas que teníamos antes en el fregadero. Aclaramos todo de nuevo con agua fresca y el fregadero vuelve a brillar como nuevo y está realmente limpio. ¿Quieres saber también por qué debes tirar las bolsitas de té por el desagüe? Entonces no dejes de ver el video que enlazo aquí. También me alegraría mucho recibir un pulgar hacia arriba y una suscripción.